¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Porsche Cayenne Turbo SE Hybrid y como dice el título de esto, Híbrido al Poder bueno, este es Lluvia Alemán e incorpora una nueva versión híbrida enchufable tanto en su carrocería estándar como en la versión Coupé supera los 600 caballos de fuerza y ya está a la venta y ahora a continuación vamos a hablar de aquello bueno, si alguien pensaba que la gama de SUV de Porsche estaba a falta de ecología y de altas prestaciones bueno, el fabricante alemán ha reunido ambos conceptos y ha presentado el Cayenne Turbo SE Hybrid tanto en las versiones normal como en la versión Coupé es decir, la variante híbrida enchufable del conocido todoterreno bueno, básicamente se trata del mismo sistema perfulsión que se conoce por primera vez en el Panamera es un conjunto híbrido que desarrolla una potencia conjunta como potencia de... como potencia 680 caballos de fuerza y como par máximo 900 Nm bueno, disponibles desde el practicante el Ralentí los responsables de proporcionar semejante cantidad de energía son un motor tipo V8 de 4 litros con 550 caballos de fuerza y otro eléctrico que está integrado entre este último y la caja de cambios Tiptronic S de 8 velocidades bueno, con una potencia de 136 caballos el motor eléctrico puede impulsar por sí solo los 2490 kilos del Cayenne y el Coupé tiene 2535 y bueno hasta una velocidad de 135 km por hora siempre y cuando se lleva activado el modo e-Power en el resto de los programas de conducción Hybrid Autosport y Sport Plus proporciona un empuje adicional al sistema a lo que se traduce en una aceleración de 0 a 100 en tan solo 3,8 segundos y una velocidad máxima de 295 km por hora y bueno, la encargada de administrar toda la energía es una batería de iones de litio ubicada debajo de la maletera con una capacidad de 14,1 kW gracias a ella el Turbo S Hybrid puede recorrer hasta 40 km en modo puramente eléctrico con un consumo medio combustible de entre 3,7 y 3,9 3,9 1,1 por 100 km así como una emisión de CO2 de 85 y 90 gramos por kilómetro para recargarla será necesaria unas 2,4 horas haciendo uso del cargador de 7,2 kW y 400 voltios incluido en el auto en el caso de lo contrario la batería repondrá su capacidad en 6 horas con la toma doméstica de 230b y bueno otro aspecto destacado de esta versión incluye la presencia de las barras estabilizadoras activas, el diferencial trasero con reparto vectorial frenos cerámicos de alto rendimiento llantas de 21 pulgadas en opción 22 dirección más directa eje trasero direccional opcional y el paquete Sport Trono además está incluido el denominado PASM Porsche Active Suspension Management con amortiguadores adaptativos que garantizan tanto el confort como también la deportividad bueno por último lo no menos importante cabe destacar que la llegada del Porsche Cayenne Hybrid Coupé al igual que su versión de al igual que su versión de carrocería estándar cuenta con un sistema híbrido enchufable con una potencia de 462 caballos y como par máximo 700 nm lo que permite recorrer hasta 43 kilómetros en modo eléctrico y bueno con esto me despido adiós camifuera chau